¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia para llegar a ser resiliente y a considerar que esa resiliencia brota de mí? Hay que distinguir, por decirlo, Unnik lo hace y distingue entre lo que es un trauma, de lo que es una adversidad, de lo que es una prueba, de lo que es un reto, de lo que es una dificultad. Excepto el trauma, todo sirve y es necesario. Es decir, hoy sabemos que, Nassim Taleb en los Cielos Negros lo dice muy claro, los sistemas humanos, las personas necesitamos excesores vitales para vivir y sobrevivir. Pero una cosa muy distinta es el trauma. El trauma, la teoría del trauma que viene de Dana Freud, Stironic recoge Dana Freud, explica muy bien lo que es el meollo del concepto de resiliencia. Para que haya trauma tiene que haber dos golpes. El primer golpe, la primera herida, es el golpe, la violación, el abuso, la muerte de alguien, de alguien querido. Y hay que decir, y decir muy claro, nunca se puede volver atrás. La etimología de la palabra, resiliencia viene de resilio del latín y nos ha engañado. Porque ahora la gente se piensa es que puedo volver atrás. Nunca puedes volver atrás. Si has sido una persona violada, serás siempre una persona violada. Eso no quiere decir que ese golpe devenga fatal de dictad, devenga destino. Y es el segundo golpe. ¿Cuál es el segundo golpe? El segundo golpe es el discurso social que se teje alrededor de la supuesta víctima que le añade determinados mensajes como no hay esperanza, culpabilización, tú te lo has buscado. Algo habrás hecho. Exacto, algo habrás hecho. Ese discurso que rompe con la esperanza no nos permite resiliar. ¿Qué hay que hacer para trabajar? El primer golpe nunca se podrá revertir. Pero el segundo sí, que es cuando trabajamos el trauma. Que consiste en crear un discurso social alternativo, que es el que permite a la persona, por ejemplo, que él la desculpabiliza, le quita la estigmatización, que era difícil, y le otorga esperanza. ¿Y la doble victimización es a lo que nos referimos? La cultura, todo el mundo participa en la cicatrización o en la ulceralización de la herida. Y es la responsabilidad de la matriz social, pero es la responsabilidad del entorno cultural. Es decir, la cultura puede promover o puede destruir la posibilidad de crear este segundo relato alternativo de esperanza. Cuando, por ejemplo, a una chica violada la sentencia judicial le dice es que tú llevabas un escote muy pronunciado, es decir, tú vas provocando a la gente, eso es el segundo golpe. Si la cultura, la matriz social, no posibilita, no permite la creación de un discurso alternativo, esa persona nunca podrá residencia. Y también, a eso le llamas, resiliencia generativa. Eso es resiliencia clásica. La teoría del trauma forma parte del núcleo de la teoría clásica. Nosotros, en la resiliencia generativa, lo que aportamos es decir, forma parte de las estrategias vitales de las personas resilientes el hecho de no resignarse a esa biografía de destino donde el golpe te va a acompañar toda la vida. Una persona, por ejemplo, que es discapacitada. Una persona discapacitada un día, un filósofo, Alexander Jolín, discapacitado, me preguntaba ¿tú cuando me miras qué ves en mí? ¿La silla de ruedas o la persona? ¿Cuál es el futuro esperado para una persona con diversidad funcional, como se les debería llamar? ¿A troquelar cartones? ¿A hacer cigarrinos? Yo no quiero resignarme a esta vida. ¿Por qué? Porque el golpe no tiene por qué. Siempre lo llevaré conmigo, pero no me tiene... Condicionar. Determinar. Determinar. No me tiene que determinar. Y ahí está el juego. Lo que la matriz social, los amigos, la familia, la cultura, el ayuntamiento, la diputación, el pueblo, lo que tiene que hacer es ayudar a permitir a que esa persona pueda hacer el discurso alternativo que le permita el proceso de vivir, a pesar de los pesares, a pesar de que siempre llevarás la mochila del golpe a esa primera herida. Que no se puede revertir. Pero el segundo sí se puede trabajar. Con lo cual la sociedad tenemos una responsabilidad de cómo ponemos el foco, cómo respondemos al trauma, cómo hablamos del trauma. Brutal. Brutal. Cuando no permitimos que ese discurso de vergüenza, de culpabilización, de victimización, no se pueda revertir, estamos condenando a esa persona en las tinieblas. Y eso es trágico, porque la sociedad debería permitir, precisamente, que se invirtieran estos procesos y permitir catapultar a las personas hacia la vida. Esa es la parte que nosotros nos llamamos, y Boris dice, la persona vive escindida, debe vivir escindida. Entre esa necrosis, eso que me ha golpeado la primera herida, que no puede revertir, pero surge, si soy un espantapájaros que ya estoy, no tengo vida, alguien me tiene que insuflar vida, me tiene que dar alma para que yo me pueda unir con ese pequeño herillo a la vida, tengo que tejerlo continuamente y reforzarlo para que yo me mantenga unida a la vida. La sociedad podemos insuflar esa alma o podemos condenar a las tinieblas a las personas. Y eso es trágico, eso es trágico. Por eso esos procesos conllevan, desde la ética, la responsabilidad de que tú tienes que trabajar, tienes que posibilitar, tienes que permitir, debería ser una exigencia moral, permitir posibilitar que las personas golpeadas puedan seguir unidas a la vida. Jordi, nos has dejado un mensaje realmente importante, y yo creo que a través de esta entrevista hemos hablado no solamente de la importancia de la resiliencia, sino de la responsabilidad que tenemos la sociedad de responder a ese trauma que desgraciadamente algunas personas sufren. Gracias. Si queremos cambiar el mundo, como vosotros decimos en vuestro congreso eso, si queremos revolucionar el mundo, hay que asumir esa responsabilidad de crear, generar alternativas de vida. Me uno a ese mensaje y terminamos con la frase de cambio mi mundo y cambia el mundo. No cambio yo el mundo, sino que inevitablemente cuando yo cambio una parte de mí, una forma de mirar, de expresar, cambia algo a mi alrededor y eso es lo que yo dejo de legado. Eso desencadena la magia de la resiliencia, los procesos resilientes. Muy interesante. Gracias, Jordi. Gracias.